Bueno y precisamente el gobernador anunció ayer la erradicación de una medida legislativa que pretende alcanzar en el año 2050 el 100% de uso de energías renovables en Puerto Rico como parte de la política pública energética en el país. Un esfuerzo que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa en las próximas semanas. Una de esas energías renovables presentes en la isla es la energía solar. Y para hablar de la posibilidad de alcanzar la meta impuesta por el Ejecutivo y los beneficios que podría dejarle a Puerto Rico, hoy nos acompaña Carla Zambrana, gerente general de la compañía Sunova. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. ¿La compañía entra en el panorama a raíz de esta necesidad o ha ido en un crecimiento y presencia a raíz de unas circunstancias que obligatoriamente Puerto Rico iba a tener que recurrir a ellas? La compañía había estado operando en Puerto Rico previamente al evento de María. El evento de María lo que sí fue fue una punta de lanza para cambiar lo que es la tecnología y que sea más accesible para clientes la conversión a sistemas de energía renovable para que sea más resiliente, como comentaba aquí la compañera. Esa es la intención de la compañía y es lo que hemos estado trabajando durante los pasados meses luego del paso del huracán María. Estos planes que tiene la legislatura de llegar al 2050 con la mayoría de la energía renovable, ¿eso es posible? Es posible. La tecnología está. Es cuestión de abrir las puertas para que seamos más receptivos a los cambios de tecnología. Lamentablemente sabemos que la inestabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico y los ciudadanos nos tenemos que preparar para ese próximo evento que afortunadamente este año no tuvimos un evento como el de María, pero sí estamos en una isla, es una isla tropical, estamos expuestos a que en cualquier momento pueda ocurrir otro evento climatológico y en preparación para eso tenemos que mirar otras fuentes de energía alternas, ¿verdad? Que nos dé esa continuidad de servicio o esa continuidad de vida y que nos tengamos que pasar nuevamente por esa mala experiencia. La información que tenemos más reciente establece que el 72% de la energía que se consume en la isla tiene origen fósil. Entonces la idea es precisamente salir de ese panorama y entrar en la nueva tecnología disponible en el mercado. Es correcto. Te comento y abundando más en ese dato que acabas de comentar, solamente el 2% de la energía total generada en Puerto Rico viene de fuentes de energía renovable. El plan que se está proponiendo, que comentabas el gobernador, es bastante agresivo. Entiendo que se puede hacer, ¿verdad? De una manera ordenada, de seguir un plan de trabajo para llegar a ese 50% o 100% para el 50-20. Y las opciones están en el mercado, definitivamente están. Cuando un consumidor va a su empresa, ¿qué busca? Además de ahorrar energía, porque asumo que eso es lo principal. De bajar el costo de la luz en su casa, por ejemplo. Independencia. 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 Digamos que los clientes, el ciudadano en general se está preparando, el cliente también o el puertorriqueño está más educado luego del paso del huracán, en cuáles otras opciones tiene para garantizar su calidad de vida. Y más allá de buscar un ahorro, sí, se busca. Pero más allá de eso, buscan la independencia del sistema energético de Puerto Rico. Que precisamente esta mañana cuando venía de camino para acá, escuché que hubo un apagón general en el área norte de la isla, que corrió desde Fajardo hasta Arecibo. Afortunadamente muchos de nuestros clientes pues ni tan siquiera notaron ese cambio de que hubo un apagón, pues al tener el servicio de nosotros pues tienen esa continuidad de servicio eléctrico. Bueno, pues ya veremos como paso a paso todo se sigue aplicando y de alguna manera pues distribuyendo a través del país y con el interés no solamente a nivel residencial sino también a nivel comercial, ya eso lo estaremos profundizando más adelante en cualquier momento que nos pueda volver a visitar. Es correcto, siempre a la orden. Muchas gracias por acompañarnos.